Estamos de vuelta y cambiamos de mesa también, ahora estoy con mi querida Thais Cantor, es un placer ahora disfrutar con ustedes de este lado de la pantalla Toda la emoción del norte que también promete ser un juego, bueno yo diría que un poco más cerrado pero no lo sé porque del lado de Barcelona las cosas no están tan bien Thais No, la verdad es que están un poquito complicadas, de hecho el score de Fusion ha vencido tanto Killer7 como Kiss Hunter, equipos que del otro lado han vencido Barcelona Barcelona viene de no ganar ningún enfrentamiento, todos difíciles, todos 0-2, hasta con un cambio reciente si no me equivoco salía Luna en Travazal que era la que jugaba en el último match Realmente para Barcelona esto está siendo un enfrentamiento muy complicado, era como cruzado, solamente que el cruzado del día de hoy sí dio un batacazo bastante fuerte ¿Por qué no? Podría ser también la posibilidad de Barcelona, pero siento que andan un poquito más desconectadas que el resto de los equipos Sí, es bien complicado el tema, es bien complicado el tema, creo que Fusion tiene una oportunidad también enorme hoy sobre todo para poder mantenerse en esa media tabla y ver qué sucede también con los resultados de lo que pasará el día de mañana Ya de cara también a pensar en la siguiente fase, ya se habían enfrentado anteriormente, hay que recordarlo, lo hicieron en el kickoff, en ese momento ha llovido mucho también por supuesto, no solamente en la casa de Elena, sino ha llovido en general porque ha pasado mucho, el puente ha pasado ya tiempo Pero en ese momento ganaba 2-0 Fusion y ahora con algunos cambios, algunas modificaciones también dentro del roster, pues bueno, vamos a ver qué pasa también con este Barcelona Que salta a la cancha con Maitite, con Lu, Ugocia, con Asomi, Saraya y Zab, que es justamente esta jugadora que tuvo su debut en ese instante, en esas partidas en contra de Acabe Y la verdad, pues bueno, fue casi que un bautizo de fuego para esta player, fue un 0-2, y no un 0-2 cualquiera, sino un 0-2, bastante, bastante extenso, que se llevaba Acabe 13-3 en Breeze, 13-2 en Adacent Hay que ver qué va a pasar ahora para este match, Zab, que siento que tiene muy buenas condiciones, jugó en ese momento Killjoe, jugó Chamber también No hemos visto mucho más tampoco de esta jugadora, solamente ha tenido sus dos matches en esa jornada anterior Pero podría ser también esta sorpresa, ya que venga un Barcelona un poquito más fuerte para poder por lo menos dar un cierre a esta fase regular con una victoria Que siento que también es necesaria como para poder subir los ánimos y que el equipo siga trabajando Y aquí están las estadísticas de Zab, que como lo hemos mencionado juega Sentinela Veremos si hoy saca nuevamente el Chamber, me gusta cuando las jugadoras se atreven también a llevar ese tipo de selecciones Que si bien son Sentinelas por su naturaleza o por quizás como nacen dentro del juego Pues también se pueden llevar de manera agresiva y le pueden sacar mucha ventaja como puede ser ese Chamber Y la Killjoe, que bueno, es algo que también es algo muy estándar para las players que llevan los Sentinelas Vemos qué pasa con Zab y qué pasa con Barcelona en general Y creo que también es un buen momento, ¿no? Para poder seguir un poco esta narrativa que llevamos desde el día de ayer Con Acabe que le decíamos, ¿no? Incluso a ellas la oportunidad de aprendizaje que tienen los equipos ante las derrotas Justamente con esta escuadra que bueno, pues vaya, la dominante del norte también Y que sí, tal vez después de ese último enfrentamiento justamente contra ellas Tal vez logren renovar, ¿no? También un poquito de la estrategia, tal vez con la selección de agentes Que hay algo diferente, pero este es el momento que lo tienen que demostrar contra las chicas de Fusion Que como bien vemos en el roster, tenemos a Thanos, Rakinuki, Tura, Laird y Nata de este lado, Thais Sí, así hace Nata también como incorporación Vimos los cambios de roles, antes estaba Banana, que realmente había tenido muy buena presencia Sin embargo ya con este ser el segundo enfrentamiento En el que no la vemos después de su entrada a la escuadra de Fusion No sabemos por qué, también el cambio de rol La y el tomando a la golista en un partido al principio que le costó muchísimo Pero después la vimos mucho más desatada, más de comodidad dentro de este rol Y realmente funcionó mucho, muy bien, valga la redundancia con las chicas de Fusion Así que me gusta mucho igual por lo menos este cambio Siento que Laird era una jugadora reciba que ahora lo está pudiendo aprovechar Suplantando, sabemos que la salida de Miku pesaba un poco Pero que igual no termina por ser también definitiva Porque acá tenemos el jugador de Fusion que se termina por levantar muy bien desde las cenizas Y también a Nata incorporándola dentro de su formación Y Dano, que ha tenido que pasar también por un trasegar bien interesante Sobre todo porque este Fusion se ha ido renovando constantemente Con los cambios que ha tenido también dentro de las composiciones Recordemos en ese momento cuando estaba Miku también que era la duelista Después tuvieron que tener este movimiento también Cuando ya se incorporó Banana, cuando aparecía Natas Todo este rollo que aparecía a lo largo también de este espíritu de la Fusion Y la hemos visto por lo menos jugando más iniciadores que otra cosa Pero por lo menos también hemos visto en Lotus que cambia un poco y juega el Omen Esto puede ser también fundamental Ok, ¿qué van a llevar ahora? ¿Cuál va a ser la composición que tendremos dentro de los mapas para un Fusion? ¿Qué ha luchado? ¿Qué se ha mantenido? ¿Qué creo que es un ejemplo muy claro de resiliencia? Porque no ha tenido de pronto el split soñado que esperaba Pero que ha logrado también mantenerse como en esa tabla media Y está muy cerca también de poder quedarse allí clasificado Así que todo está en el aire, yo lo sé Y hay que esperar qué pasa Pero veremos qué sucede Por ahora, las Predix Ahí estamos Bueno, yo me estoy quedando un poquito de atrás No En la cima como siempre Crono por ahí también pisando de los talones empatada con Tyson Como si fuera una competencia Casi me voy conmigo Pero sí, Mila Bueno, no sé No sé a qué le ha apostado De momento Pero quién sabe La verdad es que las cosas se pueden tornar completamente diferentes Digo, otra vez Todos le terminamos por apostar Así como el enfrentamiento del sur Todos a crew Ahora pasa lo mismo Un poco con lo de las chicas de Fusion Pero bueno, siempre estamos aquí abiertos Un poco a la idea De que nos arruinen también Un poco, ¿no? Lo que creemos Y también la estadística, ¿no? Que es lo que vienen manejando Y aquí nos quedamos muy contentos Porque no hay bris No No, Cantor no está tan contento No, Eval Tenemos esta primera selección No, sacado Perdón El mapa de Yasin también Así que dos mapas horribles Descartados Aparece Lutus Entonces como primera selección De la escuera de Barcelona Mapa que ha jugado frente a la escuera de Kiss Hunter Y luego ha perdido 6 a 13 Un mapa complicado Un Xbox que viene después Un mapa que también la escuera de Barcelona Jugó en dos oportunidades Las dos las pierde Frente a Mario y frente a Killer Siren Un panorama medio difícil No tanto como el primer mapa Del otro lado Si hablamos de Lutus Tenemos un Fusion Que lo ha vencido en dos oportunidades Pero ha perdido 0 a 13 Frente a Cable Y Split entonces Lo tendremos como ese decider Siento que igual Es una apuesta arriesgada También del Barcelona Sacar este Lutus Sobre todo porque Viene calentito también Fusion De poder sacar ese mapa adelante Y luego vimos como lo ganaba En contra de KS Hunters Y ahora pues bueno Veremos si de pronto Se repite un poquito la historia Esa partida Esa serie En contra de KS Hunters De Fusion Estuvo muy buena Estoy viendo aquí un poquito También las estadísticas Refrescando la memoria Era un 13-11 en Icebox 13-9 en Lotus 13-9 en Split Yo creo que Fusion Llega mucho mejor También para esta serie Pero me gustaría también Que el Barcelona Despertara un poco Que por lo menos Se llevaran Aunque sea ese punto Del honor Como para no terminar Tampoco tan mal La fase regular Para que se den cuenta También y que prueben La victoria Y que sepan Que la victoria Sabe bastante bien Pero que hay que trabajar Para poder llegar A esas victorias Así que en este Lutus Empezaremos a ver Cuál va a ser el camino Cuál va a ser el trayecto También de este Barcelona Que opta por esta opción Que opta por esta decisión De llevar este primer mapa Y que veremos también Que nos trae preparados Yo espero Honestamente Honestamente Espero sorpresas De este Barcelona A pesar de que no vote por ellas Porque yo sí siento Que la serie Se la va a llevar Fusion Sí espero que este Barcelona Venga mucho más estructurado Y te dieron el chamber Que estabas buscando Cantor Entonces me parece que Sab Espero que nos sorprenda En este Lutus Que bueno Pretende ser muy Pero muy interesante Así que para eso Vámonos directamente Con nuestras casters Hermosas Y ya Y nos fue Para el norte Y volvió La dupla más esperada De Nichangers La dupla De Cami ¿Qué te pasó? Se va a cortar el Lutus No sé qué pasó De Número Están penando Fantasmas De tu casa Están haciendo efecto Pero volvió Cami entonces Y volvió la dupla Milavax Entonces ¿Cómo estás? ¿Cómo esperas Esta serie del norte? Estoy emocionadísima Es una serie que Bueno En mi caso aposté Por La escuadra de Fusion Así que Vamos a ver cómo les va Comenzamos entonces Lo que sería La primera parte Vemos a Chamber Desde el otro lado Y una composición Un poco más estándar Igual molesta Fíjate Con el tema De las flashes Que vamos a tener En ambas escuadras Y comenzamos rápidamente Un mapa Que sabemos que Al norte Le gusta Bastante Piquear La entonces De proceder Cuidado con el dominio Porque partimos Con la ofensiva Por parte de la defensa Barcelona Que busca dominar Saca La primera baja Maitete Maitete Muy bien También le asoma Somi Luguzia con la baja Perfecta Pero Natas No se quedaba Abrazos cruzados Muy bueno Lo que está haciendo La defensa Ahora mismo Dominando a diestra Y siniestra Mi querida Vax Solo queda Rakinuki Contra este triplete Todopoderoso Y el 3K De Luguzia Le va a dar La primera A Barcelona Uno muy bien posicionado Faltó la limpieza De ángulos Otra vez De lo que fue La utilidad De parte De Future De lo que fue Esta ronda Me parece Que igualmente No se esperaban Una defensa Mucho más agresiva Por parte de Barcelona Fue una buena Opción Para poder frenar En este caso El Ruch Fijémonos Igualmente Que gracias al Chambler Puede brindar Información Y además Reposicionarse Creo que eso También ha sido Un panorama Bastante clave Desde el sector De C Al no tener Lo que sería Esa información De forma adelantada Ya pudieron jugar Un poco más Estaqueadas En A Teniendo en cuenta Lo que es esta información Que brindaba el Chambler Dejando anclado Desde el sector De C Nuevamente La misma combinación Quiere posicionarse Pero no lo permite Rápido posicionamiento En este caso De la race Y vuelve a apostar Lo mismo Fuchón Sabiendo que no le funcionó Antes van a apostar Por lo mismo Que esto es esto Una matanza Que fue Dios santo De la nada Hubo cadáveres En el piso Y la limpieza Rápida El dominio efectivo De Barcelona Le va a dar Su segundo puntito Y es que fue Un déjà vu De la ronda anterior Totalmente Dominio Apuesto por esto mismo Lectura perfecta Igual O sea No tenía mucho armamento Fuchón Se entiende Yo creo que igual Querían por ahí Apostar Y en una de esas No sé Terminar la ronda Rápido Porque esta es la ronda De verdad Para ellas Donde hay full armamento Hay vandals Creo Hay una phantom Por ahí Por lo que alcanzo A divisar Pero Nada A ver como le funciona Ahora Y va a ser El AD De nuevo De nuevo Es que no No te lo puedo creer Esto no para Se reposiciona Y zap Que ya tiene la info Si Apuntaron igualmente A hacer este tipo de jugadas Para entrar rápido La idea es plantar la spike Cuando tienes desventaja romántica Pero Sacarle armamento al rival Tampoco no es nada malo Teniendo en cuenta Lo que es la ronda de transición La ronda de transición Bastante bien La apariencia Estable pegaba Porque está haciendo destrozos Y Se complica igualmente Recordando que hay Desventaja romantística La spike igual Que está plantada Pero una gente menos En la cuadra El timing Que termina Prevenimeando Muy bien A zap Dios mío Luego Si Amaitita Que acabo de pasar Una bonus Que parece Va a ser de Barcelona Dano Que lo intentaba Pero Ahí estaba El 3 a 0 Marcado por Barcelona No se lo quita nadie Boax No se lo quita nadie Lo hizo de maravilla Y todo partió Con esta baja De zap Con su chamber Una headhunter Que le hace honor A su nombre Porque Alto Pepo Le dio en la cabeza Y con eso Empezaron a ocurrir Cositas Pasaron cositas Dándole esta tercera ronda Una victoria Y una que sigue siendo El punto De inflexión De la escuadra Fusion No es que ¿Qué pasó En esta ronda? O sea A ver Mira Hay que ser Hay que Hay que Sincero Hay que Sincero Lo que Acaba de hacer Chamber Ha sido increíble Pero Qué error De posicionamiento De parte De Fusion Como que Se confiaron Al 100% Pensando que Tenían lo que es La ventaja Armentística Y fue una ronda Que les acaba De destruir La banca Económica Por el error De posicionamiento Que mantenía Después del post Plan Y ahí tenemos A Laia nuevamente Por parte de Fusion O con esto Que podría ser Bueno Un buen comienzo Pero Vuelvo a insistir Un error Que fue Obviamente Un exceso De confianza Por parte De la jugadora Ahí está De nuevo Y es que La lectura Está siendo Precisa Ojo Mapa selección De la escuadra De Barcelona Y creo que No es por nada O sea Justamente Está mostrando Un dominio total En este Lotus Planta la spike Y el tiempo Corre En contra La defensa Es un 3 para 3 En igualdad numérica El Forja Caminos Que termina revelando Muy bien El posicionamiento Saben que están Las 3 por la zona Defensora Le pueden ir a correr La dupla Entonces por la zona Escalera Responde con el mismo Perrito Los canes Que están fuertes El día de hoy Tura Preparando los humos Tenebrosos 6 balas Y una sheriff Explota el pajarito Y es que están tan cerca Y la ves tan lejos La paranoia 1 2 3 Bum A la cabeza Dano con la doble Baja Y solo queda La maitita 4 balas restantes Pero eran las suficientes Ahorrativa Para Fusion Con su primera ronda La paranoia era clave Para esta ronda No Obviamente la necesitaba Lo que era Fusion Para poder seguir En este caso En reloj Pero vamos a tener Escudo de 25 Y quizás un poco Más forzado No deciden ir Con los créditos Desde el otro lado Y me parece que Fue una buena decisión Rápida Me gustó muchísimo Lo que hizo En este caso Tura Creo que Tura Tuve una Decisión muy rápida No de seguir Pucheando por el sector De medio ni por C Sino que directamente Hacia A Teniendo en cuenta Que iba a ir sola Con la limpieza Creo que fue Bueno Dejando Un poco sacando Del stack A este Omen Para ganar posicionante Pero ojo Que hay un problema Acá que estamos viendo Al menos el error Número 5 Que podría cambiar Es que no están ganando Los primeros enfrentamientos La escuadra De Fusion Y esto podría Ser un poco crítico En el resto de la partida Si no controlan eso Así que cuidado con eso Con esos ángulos Que no están pudiendo ganar Los primeros contactos Desde el otro lado Por supuesto Están jugando un poquito Más atrás Fíjate que han dejado La agresividad Que habían mantenido En las primeras Tres rondas De ventaja Que les saca Barcelona Vamos a ver Si mantienen la Agresividad De la defensa O deciden darle terreno Y jugar al retake A ver A ver A ver A ver A ver Que es lo que puede suceder Plantando Entonces nuevamente En el salde Ah Le dio la espalda A la rival Y terminó siendo caro La ir que está ahí peleando Con lo que puede ser Justamente sus rivales Pero ahí estaba La primera baja El boom bot Que le cae la cara Se reposiciona Con el sache Preparando la paranoia A ver si quedan cegadas Las rivales Tura con la baja Frente a Zumi Y la segunda Para Saraya Ahí estaba entonces El exterminio Y la segunda Para Fusion Que empieza a despertar Barcelona que le da Mucho espacio En este caso a Fusion Obviamente para poder Jugar a lo que sería Al retake No le resulta De manera efectiva Porque siempre tienes Que cortar la rotación Tienes que tener En este caso Un centinela O los iniciadores Que te brinden Información De donde se están Encontrando El resto De los agentes Que vemos En la ronda Y es lo que pasó Tura se infiltró Desde el sector de medios Jugando con paciencia Por supuesto Un destiempo Que hace ganar Las espaldas Y creo que eso fue Crítico Para ganar Esta ronda De parte de Fusion Muy bien por parte De esta escuadra Vamos 3 a 2 Vamos a ver si la siguen Remontando por ahora A Barcelona Que está en una situación Complicada Desde Economía Decían ir con Pockets Ahí un poquito Para poder Pockets Y hacer un poco más De daño a través De la utilidad Y de estas Cherifes Del otro lado Hay absolutamente De todos Ciclos definitivas Igualmente Con Asomi Que podría hacer algo Pero todavía nada Está dicho Vamos a ver si pueden Sacar una baja Y jugar un poco más En la agresividad Defensiva Uhhh Que linda Que linda Mala Se acaba de pegar Dano La media vuelta Tremendo lo de Luzi y Saraya Pero Lyed No perdona Solo queda Zap Pero ya vimos Lo que podía hacer Con esa Headhunter Tengo miedo Porque una cabeza Y un muerto Así de sencillo Calaflash Pero no le dieron Oportunidad Alguna 3K Para la doylista De Fusion Ahí está Blasen El marcador Mi querida Cami 3 a 3 Y de la nada Se dio vuelta Un poco la cosa Pero Pero hay que tener En cuenta Que ahora hay definitivas Por parte de Barcelona Si definitivas De hecho de control De masas Para poder sacar En este caso Si quieren hacer un retake O ganar un poco más De posicionamiento Con el bridge Y por supuesto Con el tumba Viva De la race De esta escuadra Acá tenemos Un error de posicionamiento Claramente Dando que aprovecha En este caso El error Por parte de Barcelona Junto con Laier Que aprovechan Esas instancias Y le sacan Por supuesto Ahí la rondita Vamos a ver Una defensa Que parece ser Un poco más agresiva En el sector de C Ganando esos espacios Un poco de presión A través de la utilidad De parte De la escuadra De Barcelona Y Fusion Que empieza a ganar Un posicionamiento Importante En el sector de C No se va a encontrar Con dos Vamos a entrar Rápidamente A este sector Debido a la utilidad De control de masas Que habíamos hablado anteriormente Ay, ay, ay La ensalada de lechugas Que está fuerte El día de hoy Luego Sia También con la baja Frente a Dano Cuidado con el control Que está ejerciendo Ahora mismo La escuadra Atacante de Fusion Plantando las pegnatas Va a la cacería Le van a lanzar La carcasa pintura Justamente a quema ropa Pero no hace Raquenuki Se lleva la doble baja El bombot Que revela Pero que costo Solo queda Lo que viene a ser La duelista Barcelona Asome Que se va a ver Lurkeada Se va a ver Lurkeada Pero me enteran Y eso Porque Raquenuki La tenía más Que marcada 3k Para la sentinela Cuarta Para Fusion Y no sé Qué pasó Vimos un dominio Muy insano Por parte de Barcelona Las primeras rondas Y después El dominio Terminó siendo Por parte de Fusion No sé si por ahí Alcanzaron como a Localizar este tridente Sabían dónde asediar Pero como que Se cambió el panorama En 180 grados Sí, están jugando Un puntísimo más atrás Después de lo que es La ronda de transición ¿No? Un poco para poder guardar En este caso Las armas Y también lo que es La utilidad Forzando por supuesto A Fusion A ganar terreno A través de la utilidad Pero no lo están haciendo Falta un poco más agresiva Vamos a ver si le resulta En esta oportunidad Tremendo, tremendo El roquetazo Que pasa de largo Dano con la baja Frente del Lugo ¡Sí! Se la devuelve en bandeja Y es que no hubo divas Para tumbar En esta oportunidad Rakinuki Que se lleva la baja De Maitite La trampa Que termina revelando Pero ya no había Nada más que hacer Dos para dos Veremos que dupla Termina siendo la vencedora Natas plantando En esta oportunidad Bastante retraída 89 vida Todavía tiene la definitiva En su posesión Por si la quiere utilizar Dano también Que tiene harto Para ofrecer Dentro de lo que queda De ronda La otra dupla Que también por ahí Puede ser de los suyos Zap Que pega altas balas Pero Dano Se anticipaba Tremendo Entonces el 3K Quinta Ronda para Fusion Y la ventaja Se está haciendo anotar Muy bien Dano Una ronda Muy muy buena Para Dano Me encantó Tenemos a Fusion Ya con dos rondas Ahí en el bolsillo De ventaja Vamos a ver Si hubiera sido una pausa Por parte de Barcelona Estaría bueno Pero parece que no Vienen a una ronda La cual tienen No muchos créditos Si desde el otro lado Hay absolutamente De todo Tanto en este caso Créditos de armamento Como también De habilidades Y utilidad Me parece que Las agresivas de Barcelona Son buenas En la defensa Creo que toman un poco Por sorpresa Y Fusion No sabe resolverlas En esta oportunidad Obviamente Tuvieron ahí Sus peyes Un poquito Sobrepasando A la escuadra De Barcelona Pero creo que la agresividad Les va bastante bien A la escuadra de Barcelona No ceder espacios En este mapa Es clave Ganar espacios Desde el sector defensor También para poder cerrar Dejar un ancla Y por supuesto Desde el otro lado Sacar la información posible Una ronda La cual va a ser económica Pero con mucha agresividad Debido a la desventaja De armamento ¿Qué está pasando? Doctor García Fusion de nuevo Con la primera baja Y la segunda También detrásito Van corriendo A dominar lo que es el C Para plantarse una vez Por todas Y la defensa Y ya está haciendo Justamente la rotación Efectiva Pero tienen A dos jugadoras Menos en sus filas Por ende les va a costar El doble Hacer este retome Ya con la spike plantada El tiempo también Está en su contra La puerta que termina siendo Justamente una pesadilla En vez de una ayuda Al Layet Que se lleva la baja Entonces de la controladora Y solo quedaba Zap junto con Asomi Ahora Asomi Contra el mundo Veremos que puede conseguir Una baja Al menos un descuento Pero le termina Dando la espalda Al enemigo Tura que lo aprovecha Y el 6 a 3 Se marca fuerte En el marcador De Fusion Me gusta mucho Como está jugando Tura junto con Nano Creo que está haciendo Un gran trabajo En ese conjunto Obviamente habilitando Lo que es Layet Como siempre lo decimos Para que pueda desenvolverse Un tema de descontar ángulos Y el otro lado La búsqueda de información A través de su iniciador Y el controlador Creo que es la receta perfecta Para poder hacer brillar A esta race ¿No? Había una desventaja Igualmente Armamentística Ahora vamos Con la ronda Aquí importante Teniendo en este caso Lo que suele hacer Más tirnos Para ambas escuadras Hay muchísimos recursos En el ciclo De definitivas Que tienen que empezar A resetear Acá una paranoia La micro que se hace Para poder ganar La zona En este caso La race Junto con el sachet Y así tener Un crossfire Importantísimo Y no cederle Lo que es el mapa En los atacantes Me parece igualmente Que podría ser Una buena cal Por el sector de A Luego ocupar Lo que sería Matar esa Pared Que se saca Para ir hacia el sector de A Así que vamos a ver Como la resuelto Ay, ay, ay Las flash Empiezan a hacer El trabajo sucio Desorientados Entonces la víctima De este fulgor Y Rakinuki Que está solita En el sector de B Haciendo la suya Ahí Escuchando música No sé Si es innecesario Está súper chill En el B Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Todavía la definitiva es Maitite por si quiere utilizarla. Sería buena para esta retoma. Mientras que se puede sentir el terremoto. Yo quiero ver terremoto. Let's go. Dice entonces ese bridge. Y a correr nomás. Porque las estuñadas hay que correrlas. Nano que está escondida justamente en la zona de árbol. Pero termina localizando muy bien. Lo bucea con la doble, la triple. Rakenoke que defiende. Rakenoke que puede hacer el efecto. El efecto clacha. Ahí estaba la granada que no lo termina impactando. Sí, 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 lo impactó. Lo dejó a mitad. Pero lo bucea. Lo tenía todo controlado. 4K para la controladora de Barcelona. Dándole la cuarta a su equipo. Y es que donde habían plantado justo se muere. Que es el enfrentamiento de Lucia. Que lo que hace ese hombre es liberar a quien tenía el ángulo de la spike. Ahí se complica un poco. Pasa que las rondas que he visto que pierdes. De hecho de cerrar como que la spike queda un poco muy adentro. Debido obviamente a lo que es la desventaja de agentes en la ronda. Plantando un poco más de forma agresiva. Para ganar lo que es el backside. Pero hay veces que como que termina jugándolo un poco en contra. Creo que hemos visto al menos dos rondas que han sido así. Así que vamos a ver cómo terminan. Esta que sigue muy bien. Igualmente las multitas de Barcelona que resuelven de manera rápida. Me parece que Barcelona hoy está mucho más encendido el equipo. Me gusta como estamos jugando. Hemos visto un Barcelona hasta ahora que es un tanto complicado. Que le cuesta resolver las partidas. Pero hoy creo que estamos viendo una cara que al menos me gusta mucho. Y de Future nada que decir. Hasta ahora lo que es la ventaja. Y una evolución absoluta del equipo de Future. De la Future neta. Por ahora, como bien decía. No tenemos armas para ambas escuadras. Todavía Natas que se ha guardado esa efectiva de Bridge bastante tiempo. Vamos a ver si lo utiliza en esta oportunidad. A ver si justamente termina de darle un uso. Mientras que vemos rotación. Por la puerta geratoria. Le come un poquito el daño. Hay reforestación. Hay curación disponible. En caso de ser necesario. Y atención con Lugusia. Lugusia que ya se hizo un clash. Y que por ahí se puede hacer el multifract. Una paranoia que no termina impactando. Muy bien la primera baja para Lugusia. Saraya que responde inmediatamente. Apoyando a su compañera. Laiet. Que tiene que por ahí hacer la abertura. A ver si es que consigue la baja. Que le quitaron. El Bridge que está haciendo ahí. Está quedando un poquito lo que es el C. Junto con el Chamber. La rotación que se puede dar ahora o nunca. Por otro lado. Se empiezan a ver las caras. Dano que se lleva la vida. Es homónima. Hay otra más por la zona de Secret. No lo saben. Y justamente lo aprovecha a Zomi. Dano que va en la cacería. De lo que viene a ser la zona defensora. 13 segundos restantes para plantar. Empieza la cacería. Laiet con uno. Pero no. Maitete lo termina cerrando. Quinta para Barcelona. Y va a buscar este 6 a 6. A todo. Me gustaría que el Bridge verlo más participativo de parte de Fusion. Creo que bueno. Ya estamos antes del cambio de lado y no ha ultiado. No una vez. O sea siempre hay que resetear el ciclo de definitiva. Sobre todo el soporte. Y cuando hablamos del soporte. Cuando tenemos tantos controladores. Es en este caso el Bridge. El Bridge que tiene una definitiva absolutamente bestial. Para poder dar paso en las desventajas numéricas. Creo que en esta ronda hubiese estado bien. O sea entrar también a un humo. Sin haber descontado ciertos ángulos. Me parece que fue una mala decisión. Y del otro lado Barcelona súper atentas. Quiero destacar a Zab. En este caso Chamber. Que está dando muy buena información. Si bien no lo vemos tanto participando a Chamber. Dentro de lo que son las Team Files. Lo vemos después. Es por eso. Es porque está sacando información. Desde diferentes extremos del mapa. Para poder quedarse en este caso. Con las rondas. Por ahora 5 a 6. Bastante ajustado. El primer lado. Pa, 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 pum. Roquetazo. Entonces. Así es. Termina impactando de buena forma. Ojo Natas. Que queda atrapada. Pero la información que tiene es valiosa. La saló que es la réplica. La baja que es furtuita. Y cuidado con Tura. Que podría ser todavía el eslabón fuerte. Y necesita Fushion para esta oportunidad. La que le va a hacer la encerrona. Van a ser el sanguchito. Van a ser justamente cazadas por la espalda. El timing que es bueno. Pero tienen que apurarse. Porque poco a poco están haciendo de la suya. Sí, sí. Lo consiguieron. Última mala. Entonces. Sinatas. Que lo finiquita. Si está 5 el marcador. Nos vamos al cambio de lados. Vamos al cambio de lados. Entonces 5-7. Ajustado. Un primer lado bastante ajustadito. Recordemos igualmente que selección. Este Lotus de parte de Barcelona. El Omen de parte de Barcelona. Está teniendo una partidaza increíble. Y hablábamos de Dano. Creo que Dano ha sido muy clara esta partida. Cosa que es interesante. Teniendo en cuenta que las calles son un poco más lentas. Desde el otro lado. Son anónimo. Está ahí un poco más atrás. Pero vamos bien. Es una partida bastante peleada. Me gusta igualmente este tipo de partidas un poco más equilibradas. Cosas a destacar. Muy buena defensa a través de la agresividad de parte de Barcelona. Creo que las rondas positivas. O estuvieron defendiendo. Era no cederle el mapa a Fusion. Y desde el otro lado de Fusion cuando ya ganaba porcentaje del mapa. Se hacían más fuertes. Si hubieron algunos errores. Por ejemplo de posicionamiento en el postplan por parte de Fusion. Y desde el otro lado muertes muy tempranas. Adelantando un poco de más. De parte de Barcelona. Son cosas que tengo que destacar. Que pude ver en este primer lado. O ser como les va en el cambio de lados. Teniendo en cuenta por supuesto lo que es su composición. Y acá tenemos a Dano. Que tenía una partidaza espectacular. God, God. Dano con esta Sky. Ha hecho su trabajo en el fondo. O sea. Sí. Localiza. Habilita. Por ahí te da buenos postplan. Al tener todavía utilidad. Y es una Sky que recordemos. Ha sido nerfeada. Por ende. Hay que tener mucho criterio. Para lanzar las habilidades. Sobre todo la luz guía. Porque ya no se te regenera. Entonces hay que saber aprovechar esas dos que tienes. De manera efectiva. Y se ha visto por lo menos en esta oportunidad. Muy pareja la partida. No se dejen llevar por estas dos rondas de diferencia. Está muy parejo. Y me gusta lo que hace Barcelona. Porque contexto. Van últimas en la tabla. Pero eso no significa que sean malas. Al contrario. Están luchando por llevarse este primer punto. Y están mostrando una faceta que ojalá la hubieran mostrado antes. Pero que nos agrada verla de igual forma. Sí. Totalmente. Como tú bien decías. Es una partida muy importante. Para Barcelona. Para poder recuperar un poco. Igualmente. Como tú bien sonabas. Me parece igualmente. Que está un poco más complejo. Teniendo en cuenta que ya no queda nada. Mira. No queda nada. Entonces puntitos que son importantes. Son bastante importantes y apreciados. Para poder cerrar ahí con algo. Y no ser tan tan negativas. Bueno. Tenemos una ronda. La cual es cambio de lado. Fichon ahora en la defensa. Barcelona en el ataque. Una defensa de parte. Fichon un toco más agresiva. Con la información que ya manejan. En el sector de C. Donde vienen los disparos. Cuidado con esto. Porque aparecía en Layet con la primera. Y hay una gente menos. En las filas de Barcelona. En efecto. Hay una menos. Y a ver cómo la aprovecha. Raki Nuke. Que no duda en disparar. Ronda de pistolas. Recordemos. Así que solo aim. Solo justamente destreza. Con lo que viene a ser. La mirilla. Y ojo. Cuidado. Con lo que es la rotación. El bridge. Tú lo mencionabas. Que podría llegar a cortar. O comer espaldas. De ser necesario. Luego sigue preparando los sumos. Tenebrosos. Los mantos. Ahí oscuros. Que terminan. Tapando la visual. Maitite. Que está con muy poca vida. La torreta. Que casi es su peor enemiga. Que casi es suerdudo. Light con 99. Infiltrado en lomo. Se lleva la primera. La segunda. La tercera. Limpieza rápida y efectiva. Entonces. En lo que es el Site 85. El marcador Fusion. A la delantera. En esta pista. Bueno Pistol. Primero. Dos cosas. Por C y por B. Sacaron información. Adelantándose. A través de la agresividad. Cuando ya se dieron cuenta. Que en C había muchas agentes. Y en B estaban corriendo. Porque la vieron literalmente corriendo. Hacia el sector de C. La primera baja fue clave. Y ya tenían la información absoluta. Después nuevamente asoman. Fíjate que estuvieron sacando información. A través de el contacto. Y dijeron. Banner para. ¿Dónde? El posicionamiento. Te cerró el mapa. Lo que es el bridge. La Sky quedó en medio. En caso de que rotaban hacia medio. Si iban a encontrar con la Sky. O si tomaban la parte de puerta. La Sky iba a estar atentísima. Para cortar lo que sería su rotación. Mientras se reforzaba el sector de A. Muy buena respuesta. Por parte de Fusion. Me encanta ver este Fusion. Que está respondiendo de forma rápida. A la propuesta agresiva. De parte de Barcelona. Así que vamos a ver cómo termina esta rondita. Ya recordando que hay una transición interesante. Hay Bulldogs. Y hay una Phantom de parte de Rakinuki. Ay, allá hay una Phantom. Yo soy Team Phantom. Debo decir. Cuidado con esto. Es que son de la aguantada en la cabeza. Es que la Phantom es God. Esto es rico. Y lo que pueden ser los transfer también. Rakinuki. Hablando de Phantom. Con esta baja tremenda. Pero tenemos una Ghost. Que también es protagonista. Dentro de lo que viene a ser el intercambio. Lo bucía. Muy bien ahí con la baja. Pero Nata no se queda atrás. Y Nata. Que termina siendo. El factor que necesitaba Fusion. Para finiquitar la ronda. Va a ser la novena. Entonces. Y ya con esto. Se ponen cuatro rondas. Arriba de Barcelona. Va a haber una buena transición. En este caso. Gracias a la Phantom. De parte de Fusion. Para poder compensar. Lo que es la full buy. De parte de Barcelona. Que va a tener la siguiente ronda. Ha sido muy muy buena decisión. En este caso. Cerrarle nuevamente el mapa. Y me parece. Que está tomando una muy buena toma de decisiones. En la defensa. Me parece que es un equipo un poco más defensivo. De ahí después. Cuando esté en mesa. Que nos dé el datito. Si es que estadísticamente. Tiene más porcentaje de win. En la defensa. En el ataque de Fusion. Me parece que va a ser. Un poquito más ladiado para la defensa. Se ve que juegan un poco más con templo. No son tan agresivas. A diferencia de Barcelona. Y creo que se está notando. Y se está fortaleciendo mucho más. Desde el lado defensor. Y otra cosa también. Aprovechando muy bien. Lo que es la kill. Y de parte de Rakinuki. Creo que ha sido clave. Ese pick. De parte de la escuadra de Fusion. A diferencia del chamber. Que se juega más agresivo. La kill. Te ofrenda más información. La kill. Que va a ser muy importante. Bueno. Es importante. Ya. En este Lotus. El cómo puede tapar un site. Ella sola. Pero Dano. Dano. Que no le da oportunidad. A alguna zap. Y ahora lanza el perrito. A ver si por ahí. El canino logra reconocer el terreno. Y no. No va a ver a nadie. Pero. Al menos la intención está. Lo sabe Tura. Lo sabe también. Rakinuki. Van a ser la infiltrada. Van a ser justamente. La gente espía. Pero qué buena noción. Ahí está. Entonces el. Forja caminos. De la Sky. De Barcelona. Sí. Tratando de frenar un poquito. La avanzada. Desde la retaguardia. Mira cómo se te vea. No le importa nada. Tura. Quiere la baja. Quiere la muerte. Quiere llevarse por ahí. Una rica skill slayer. Con la Oclo. Soma. Le también a Rakinuki. Natas. Que también lo finiquita. Tremendo. El juego que está mostrando. Fyuchen en estas oportunidades. Desactivando. Y el doble dígito. Es para ellas. Fyuchen muy bien. De parte de lo que fue. La agresiva por medio. ¿No? Sacándole ventaja. Ojo esta transición. Cuando le saca lo que es la Vandal. A Sab. Creo que fue un tremendo error. Tremendo error de parte de Barcelona. Perder lo que es una Vandal. Con una ronda de transición. Ya teniendo lo que es. La Phantom. Desde el otro lado. La compra que había hecho. Fyuchen. Me parece que. Le da mucho. Le da porcentaje. De buen condition. A lo que fue la ronda. Quedando de hecho. Con uno menos. Creo que fue. Igualmente una buena propuesta. Haber tomado. Todo lo que es el backside. Pero. No tuvieron la suficiente presión. Faltó quizás un poco más de humos. Quizás haberse. No ha estado tan estancada. Desde ese lado. ¿No? Desde el sector. De C. Sino que haberse abierto un poco más. Para poder tradearse. Creo que quedó como poco. Espacio para eso. Para poder hacer triangulaciones. Y poder. Tradearse de manera correcta. Desde el otro lado. Fyuchen. Muy bien la defensa. Hemos tenido ya unas rondas. Las cuales se hacen mucho más fuertes. Creo que. Al inicio. En el cambio de lado. Fue una cosa como de calentamiento. Porque ahora. Están pero con. El pie en el acelerador. Trevendo este equipo. Así que. Dano. Partidazo. Partidazo de Dano. Y Laietz. Están. Teniendo una sinergia increíble. Y desde el otro lado. Falta un poquito más eso. Veo un nomen que. Como estamos viendo. Acá. 19 frags. Y después tenemos. 7, 5, 5, 4. Falta un poquito más ahí. De agresividad. De poder concretar las eliminaciones. Porque este juego. Si bien. Importan las micros. Manejar lo que es la macro. Pero al final. Lo que importa también. Es matar. ¿No? Lo que serían las eliminaciones. Para poder tener. Las ventajas numéricas. Hasta ahora. Doble dígito para Fusion. Que viene bastante bien en la defensa. Viene súper bien. Y a ver si mantiene ese juego. No le alcanzaba. Localizar. Fallaba. Hay una bala importante. Apura Stinger. Corriendo. Ferrari pica. Lo maldito. Laietz con la baja. Aprieta a la bucea. Le explota. El Bobbot en la cara. No te lo puedo creer. El Bobbot maldito. Mientras que Laietz. Trataba de llevarse una baja importante. Ahí empieza la cacería. Por parte de ambas escuadras. Asumir llevándose la vida de la sentinela. Mientras que tenemos a Laietz. Todavía en su encrucijada. Tratar de llevarse esta ronda. En el 1 para 3. Todavía más encima. Maitite tiene la definitiva. Muy complicado. Lo tiene la dualista. Pincha la fight. Mientras que un meter reno. Si lleva la primera a la segunda. Que la tiene cerca. Pero aún así. No está del todo segura. Vuelve a pinchar. De manera sorpresiva. Esquiva la. Esquiva muy bien el stun. Y lanza la carcasa pintura. No tiene otra opción. Maitite tenía que lanzar. Lo que era el Rollin Thunder. 21 vidas. Dependentivas ambas. Tremendo. A punta de Classic. Pero pucha que la sufrió Barcelona. Séptima. Para ellas. Perdón. Sexta. Para ellas. Pero a qué costo. ¿A qué costo? Es que ya hay que asegurar. Está bien. Yo también. Si hay una ronda. Que la tienes que ganar. Solo ulteando la haría. Aunque. Como tú bien decías. A qué costo. A cada dano. Ay. Ay. Pinoa. Hay unos disparitos. Suele pasar. Porque entraron. Escuchando el humo. Sin ninguna flash. Ni nada. Ojo con eso. Ahí. Pero. Lamentablemente. No pudo conectar los disparos. Si hubiese habido dos bajas ahí. Porque te he dado lo que es la desventaja armamentística. Hubiese sido muy bueno para Fusion. Y como decías tú. A qué costo. Tres versus uno. Tres versus uno. Asomando de a poco. Es como que tienen que ir todos a la par. Son cosas que te pueden costar la partida. Suerte. Que tenía lo que es la habilidad definitiva de Bridge. Pero ya te digo. Que si no la tenía. El panorama podría haber sido otro. Así que. Ojo con eso. Aún así. Muy bien. Barcelona. Que logra quedarse con esta. Rondita. Que la necesitaban. Por lo que sería su economía. Parecía Zara. Ya desde el otro lado. Junto con Lion. Cuatro para cuatro. Los agentes de pantalla. Ay. 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 Complicado el panorama. Pero aún así. Jugable. Para ambas escuadras. Pero más para Barcelona. Que tiene aún a más en sus filas. Plantando. Maitita. Entonces en el side de A. Empieza. Y corre el tiempo. Para la defensa. De poder desfusar esta spike. Sabe que hay una larga. Pero justamente la réplica. La termina sacando de posición. Empieza a infiltrarse poco a poco. Rakinuki. Zap. Que la tiene justamente. La zona principal. Tremendo pepazo. Dame el segundo. Lo consigue. Entonces Rakinuki. Y Zap. Que podría hacer ahí. Lo que necesita su escuadra. Pero parece que Rakinuki. Ya lo alcanza. De desfusar de sobra. Decimó primera. Y de qué sirvió ese 3K. Si se le fue la desfusada. Para Fuchan. Entonces. Esta ronda. Número 11. Entonces. Para ellos. Entonces. Como bien decías. Mi querida Mila. Es una ronda. Que le acaban de disfusar. En la cara. Hubo como un caos. Jugaron una defensa. Un poco más agresiva. En la escuadra de Fuchan. Supo responder. Igualmente Barcelona. Quedó un tanto más atrás. Ay. Se le iba por los pelos. Quedaban muy a destiming. Lo que fue Chamber. Aún así fue para Fuchan. Lo que importa. Es desfusar la Spike. Que es el objetivo principal. De todo esto. Hay definitiva. Igualmente de Killio. Que podría ser bastante interesante. Teniendo en cuenta. Como lo timeé. En la defensa. Y desde el otro lado. Tenemos a Omen. Que podría sacar información. Y jugar más rápido. En este caso. Sab. Con ese Chamber. Por ahora. Está ganando punto definitiva. No le desean absolutamente nada. Del mapa. Y ojo con esto. Que tiene lo que es la información. Porque se ha cerrado. El sector de C. Donde hay un Omen. Ahí esperando. De Barcelona. Las espaldas. Ojo con ese Omen. Omen cosas. A ver si el Omen. Ahí es el factor de la suerte. Tengo miedo. Tengo miedo. Ahí está. Justamente lo que van a ser. La réplica. Lo que es también. La falla sísmica. Ahí la contención. Muchas habilidades. A ver cómo lo terminan. Jugando. Ambos conjuntos. Pero de momento. Tienen que salir de esta zona. Que está súper peligrosa. La IED. Por ahí del costado. Se ve una baja muy buena. Natas. Que también lo tienen súper cerca. Están en árbol. Va a pinchar el botón. Les va a generar una presión psicológica. Tremenda. Las están encerrando. No les están dejando. Escapatoria. Lanza el pulgor. Se abre paso. Ahí estaba la baja. También el refrag por parte de Dano. Que tiene la mira bien puesta. Vuelve a pinchar por si acaso. Y le termina funcionando. Cayeron en el bait chiquillas. Porque la muerte. Terminó siendo a favor de Fusion. Poniendo esta situación en punto de mapa. Eso es lo que te digo. ¿No? El tema de Fusion. Es que hay veces que Fusion. Toma en este caso. La ventaja absoluta. Encerrando a Barcelona. ¿No? Metiéndose la presión. Fíjate que hubo acá una rotación. En el sector de C. Donde cierran rápidamente C. Deja que planten. Y le hacen las pinzas constantes a la escuadra de Barcelona. Que no dejan hacer el postplan. Igualmente. Otro error de parte de Barcelona. A mi gusto. De estar todos encerrados ahí en ese cuello de botella. Que es tan difícil de salir. Es muy difícil salir. Entiendo que puedas jugar con armas de alta penetración. Para poder gualear ese sector. Y a la vez usar lo que son las flashes. Pero no lo están consiguiendo. Punto de partida entonces para Fusion. Por ahora. Lotus. Que se estaría yendo. Para la escuadra. La cual no es su pick. Exactamente. No es su pick. Pero aún así. Le está sacando un buen provecho. A este Lotus. Que tanto le encanta al norte. Porque Archipón. Pasa de largo. Golazo. No importa. Mejor que Messi. Sí, cuidado con las ensaladas de lechugos. Se pusieron en fileta. Un, dos, tres, cuatro. La masacre que termina siendo efectiva. Saca la cortita. Reposiciona muy bien. Y de la nada. Todo pintaba. Muerde y destrucción. Solo queda Lucía junto con Zap. A ver si consigue la baja. Pero no. Rakinuki tiene una mira láser. Dios mío. A larga distancia. Y esto le da la victoria tremenda. Tres a seis a Fusion. Muy bien Fusion. Lo que ha sido este mapa. Tenemos un seis a tres. Igualmente el primer lado estuvo muy parejo. Estuvo súper peleado. Un Fusion que se hizo mucho más fuerte debido a lo que es su composición. Tenemos cuenta que la Killjoy Rakinuki en esta oportunidad después del cambio de lao brilló muchísimo. Y se notó, ¿no? Un sentinela tan fuerte en este mapa como es la Killjoy que te brinda mucha información. Y además de eso te puedes tronjoldear y hacer tiempo para poder generar ese timing. Y que tus compañeros se puedan reagrupar. Creo que fue clave. Así que nos vamos al siguiente mapita. Un mapita entonces que va a estar interesante. Pero este Lotus me dejó bastante bien. Ahora toca la Icebox. Un Icebox que bueno, es selección de Fusion. Así que ahí pueden pasar cositas. Pero nada. Nosotras una pequeña pausa Cami. Y volvemos con la mesa de análisis para el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!